El domingo 29 de octubre finalizará el horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana, ante lo cual se recomienda que el sábado antes de ir a dormir, se atrasen los relojes una hora. La Secretaría de Energía informó que para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el horario de verano termina el domingo 5 de noviembre. De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el horario de verano consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación. Ello, para reducir el consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector doméstico, aprovechando mejor la luz solar. Al desplazarse la demanda a una hora debido a este cambio de horario, se deja de consumir energía eléctrica, lo que además ayuda a disminuir la quema de combustibles utilizada para generar el flujo eléctrico. Notimex